¡CALIENTE! 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 Seguimos con la pachanga celebrando el décimo aniversario de Caliente. La semana pasada Rafa comenzó esta rumba y hoy seguimos celebrando con Fulanito. Y un medley de sus mejores canciones. También Héctor Mondaner se une a la celebración. El león de la salsa Oscar de León nos deleita con su primer éxito Llorarás. Bachata del dúo Monchi y Alexandra. Tremenda salsa con Charly Cruz. Mientras DJ Rino nos prepara tremenda mezcla caliente. Y por supuesto que prendemos las velas. Ah, y no se pierdan el resumen de lo mejor de las estrellas caliente durante la última década. ¡A bailar Salicho con los 10 años de Caliente! ¡Desde Valladivín celebrando el décimo aniversario de Caliente! La semana pasada estuvimos con ustedes desde este mismo escenario. Y bueno, lo prometido es deuda. Estamos aquí para el segundo programa del décimo aniversario. Así que, ¿quieren bailar, niños? Para arrancar tremendas estrellas. Fuerte el aplauso con Fulanito. ¡Vamos a bailar! ¡Que comienza la fiesta! ¡Aplausos! ¡Sube! ¡Agaja a tu mujer! ¡Súbelo! 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 ¡Si me gusta a mí, mi gente, hágame otra uya! ¡Caliente! 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 ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Todo el mundo a cepillar! ¡Fuu! 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 ¡A cepillar se ha dicho! ¡Fuu! ¡Fuu! Pegando como es un martillo, llegó el baile del cepillo! ¡Sí! ¡Cepilla, cepilla, caliente, nunca fría! ¡Sí! Mamacita como te mueves, derrite toda la nieve! Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho! ¡Zobando, sobando! Sudando, la noche sudando, gozando la fiesta mi gente. ¡Latino! ¡Estamos presentes! ¡Guayando, guayando la noche! ¡El DERAN no para el coche! Pa'lante, ponte la pila, latino, latino, cepilla, cepilla ¡A cepillar! ¡Vamos a guayar! ¡Sí! ¡A cepillar! ¡A la madrugá! ¡Sí! ¡A cepillar! ¡Guayando a lo más bondad! ¡Sí! ¡A cepillar! ¡Así tan buena la cosa! El hombre más famoso de la tierra te va a enseñar a cepillar Zapillar cada vez que vayamos a cruzar Zapillar the drum, Zapillar the drum, Zipillar the drum, Zipillar the drum, Zipillar the join Sching, 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 poisoning Y el morenito, y el morenito, y el chulito, y el chulito, y el morigua, y el morigua, y el morigua, y el gordito, y el gordito, cepillando. Vamos a gozar, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar, vamos a gozar, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar. Baila, 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 sigue, sigue, we chow, goza, goza, high body, we, we, goza de la total. Guaya, guaya, pegadito, sigue, sigue, we chow, goza, goza, no pares, we, we. Goza de la total, pulanito, presente, caliente, aquí es caliente, goza de la total, y la mujer es suerte. ¡Goyando, guayando! Ya la verdad que la cosa es tan buena aquí. Gozadera, total. Balante. A Gambuya, aquí hay body, move your body. En este milla latino el mundo, en la alegría. ¡Vamos juntos! A la montaña de mi patria dominicana, la cordillón. Tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte. ¡Chocando cuerpo! Cojando las ropas, así se goza, moviendo la cosa, maravillosa. Con mucho swing, gelatín, calientita con meletín. Quiqueyana, qué buena, baila. Cada vuelta pa' mí otra vez. Llega el negro de la joya, pulano de tal gozadera total. Vamos a gozar, caliente, vamos a bailar. Lo que sea esta buena, yo me voy a quedar. Vamos a gozar, vamos a bailar. Lo que sea esta buena, yo me voy a quedar. Baila, 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 sigue, sigue. Cosa, cosa, high body, hue, hue. Cosa de la total. Baila, baila, pegadito, sigue, sigue. Cosa, cosa, no pares, hue, hue. Cosa de la total. Aprienta, aprienta, come on, come on, come on. Ahora, a parantear, vamos a gozar. Ahora, con el meneíto, moviendo el ombligo. La mujer es hembra que tienta, oye mami, no te lo pierdas. Es el meneíto, moviendo el ombligo. Con gana, con gana, con gana, con gana que te vaya bien. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! 10 años de caliente, y bueno, nosotros sabemos que Fulanito nos hizo un popurrí especial para cantarlo el día de hoy en vivo, así que el aplauso que se sienta por más. Guayando, guayando. Oye, hermano, 10 años. 10 años. Estamos a punto de alcanzar tu edad, más o menos. Sí, casi mente. ¿Sí? Oye, sabemos que Fulanito es de diferentes ciudades, de diferentes países. ¿Dónde eres, compañero? Dominicano. Dominicano. Cubano, cubano. Cubano. Moricua. Moricua. Dominicano. Dominicano. ¡Uepa! Y bueno, en estos 10 años, Caliente se ha dado la tarea de buscar las playas más sabrosas y a las chicas más hermosas, así que vamos a ver por dónde ha andado la cámara vaga de Caliente. ¡Vamos a verlo! ¡Venga! ¡Hey! ¡Caliente! Muchas han sido las ciudades en donde hemos armado la rumba de Caliente. En México, La Pachanga ha sido en las playas de Acapulco, Cancún, Ixtapa y Puerto Vallarta. En el Caribe, la República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica han sido escenarios de este fiestón. Y cómo olvidar a Río de Janeiro en Brasil y Mar del Plata en Argentina. En Estados Unidos, la rumba ha sido de costa a costa, empezando por Los Ángeles, pasando por Chicago, San Antonio, Corpus Christi, Albuquerque, Nueva York, Washington y Miami Beach. Y cómo olvidar a nuestros amigos de Centroamérica. Ahí tuvimos la suerte de visitar Honduras, El Salvador y Nicaragua. Así que a todos ustedes que han sido parte de esta gran fiesta, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Caliente. Tanto hemos viajado a través del mundo durante estos últimos años y pronto regresamos a South Beach, donde esta celebración continúa con la presencia de Héctor Montaner y dos de sus éxitos. Para los amantes de la bachata, Monchi y Alexandra nos ponen a bailar con su tema, Te quiero igual que ayer. El león de la salsa. Oscar de León le canta en tributo a la reina del guaguancó, nuestra querida Celia Cruz. Y también nos deleita con su primer éxito, Llorarás. No puede faltar nuestro DJ Nino con su mezcla del ritmo más pegado. Reggaetón, Don Omar, Tego Calderón y Nicky Jam. Y te va a encantar esto. Tenemos un resumen de lo mejor de las estrellas. Caliente con todas sus favoritas. Lorena Herrera, Maribel Guardia y muchas más. Y el boricua, Charly Cruz con su exitazo. Devórame otra vez. Mi gente, seguimos celebrando el décimo aniversario de tu pachanga. Caliente. Y yo no pienso perdonar a Víctor. Y mucho menos volver conmigo.